El escándalo en relación con la presunta infidelidad del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, toma diferentes vertientes, pero esta vez es momento de centrarse en lo que dijo la actriz Angélica Rivera, alias La Gaviota, sobre el tema. Hace unos días, la actriz Angélica Rivera explicó en su cuenta de Facebook que eligió separarse de una vez por todas de Enrique Peña Nieto, después de que fuera captado en Madrid, España, junto con la modelo Tania Ruiz Eichelman. Angélica Rivera comentó que lamentaba la situación y que era un hecho completamente doloroso para ella y sus hijos por lo que decidió enfocar su energía a ser una buena madre y recuperar su carrera actoral. El portal La Silla Rota añadió como algo nuevo que Angélica Rivera fue la que dejó a Enrique Peña Nieto y no se trató de un acuerdo entre ambos, un hecho que permanece en el plano del rumor. La Gaviota exhortó a los ciudadanos a respetarla tras la decisión que tomó para mantener la estabilidad con sus hijos. La revelación de Angélica Rivera se presentó después de que la revista Ola, publicara que en diciembre se llevaron a cabo los trámites del divorcio entre el expresidente Enrique Peña Nieto y La Gaviota. El silencio de las dos estrellas generó toda clase de hipótesis sobre una ruptura, momento en el que cada personalidad dio su punto de vista y hasta se registraron ataques por todos lados. Entre los artistas que ya hablaron del asunto se encuentran Susana Zabaleta, Elena Poniatowska, Fernanda Familiar, Alberto Guerra, Claudia Lizaldi y Ricardo O'Farril, por citar algunos famosos. ¿Qué te pareció el mensaje de Angélica Rivera en Facebook? Fotografía, Instagram con información de El Español, Milenio y La Silla Rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!